Subió el alba como un pañuelo del amanecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer madrugaba en la luz un rostro claro y claro y claro azul del cielo de un tiempo mejor es hermoso de ver como crece el trigal ondulando en la inmensidad limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz un aroma de tierra y un caliente rumor de fragua canta en el metal y un caliente rumor de fragua canta en el metal que en el oeste tiene el color del vino su del pan su del man sal dulce cañera dulce cañera que en el oeste cañera que en el oeste cañera es hermoso de ver como crece el trigal ondulando en la inmensidad limpio y alto como un pañuelo un pañuelo de amor un pañuelo de amor de amor y de paz limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz y de paz que en el oeste cañera Gracias.